Vamos a ver amigos, estamos ante el último año de Nintendo Switch y como sabréis pues tenemos varias versiones con sus precios y no todas las consolas valen lo mismo. Tenemos por aquí la clásica Nintendo Switch OLED, edición normal, ¿vale? Que te cuesta 350€ si la compras totalmente nueva, ¿vale? Aunque bueno, si quieres optar por una versión más barata y de segunda mano tenemos por aquí las Nintendo Switch Lite la cual si buscas bien por internet, por ejemplo en Eneva, vas a poder encontrarla por 120€. Eso sí, va a estar un poco usada, ¿vale? No sé si en tu caso nunca has tenido una Nintendo Switch o bien la vendiste recientemente y ahora pues quizás te arrepientes un poco. Conozco mucha gente así, pero oye no pasa nada, nunca es tarde para volver a comprarla y ahora es baratísima de segunda mano. Hoy te voy a contar en este vídeo las diferencias más importantes para escoger una versión barata de Nintendo Switch como sería la Lite o una pues a un precio más elevado. Hablamos de 120€ y si buscas muy 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 bien hasta 100€ a una versión nueva sin estrenar a un precio de 350€ pero que aún así va bajando poco a poco, ¿vale? Acabo de hacer una página web en raybaycon.net o raybaycon.es o raybaycon.info donde aquí tenéis en consolas todas las consolas de Nintendo Switch donde podréis consultar su precio actual. Y por ejemplo, la Switch OLED ahora mismo la tenemos a 339€. Ha bajado 10€ pero es que vamos a ver, a veces está a 329€. Así que ahora mismo está 10€ más cara. Pero bueno, las versiones más caras y que no van a bajar de precio son las ediciones limitadas. Estas, por ejemplo, la de Splatoon, ¿vale? Esta costó en su momento 350€ y pico euros. Igual que la de Zelda, Tiers of the Kingdom y también la de Pokémon, Escarata y Púrpura. Estas, ¿vale? Ya no se ven de nuevas. Y ahora de segunda mano te cuestan mucho más. Así que siempre yo consejo que si quieres comprarte una Nintendo Switch que sea una edición limitada para que luego puedas venderla incluso al mismo precio o más. Una Nintendo Switch Lite utilizada como esta te puede costar 120€, ¿de acuerdo? Entonces es una buena forma de entrar a la Nintendo Switch pero vamos a ver ahora cómo estaría la consola. Que bueno que tampoco tiene por qué estar de todo mal, ¿verdad? Siempre que compres algo pues hay que ver que no esté estropeada o muy golpeada y esas cosas. Pero bueno, de por sí no está mal. Aunque en este caso no viene con el cargador oficial, ¿vale? Normal que a veces el precio sea más ajustado por estas cositas que tampoco son tan importantes. Como sabréis, este año supuestamente será el último de Nintendo Switch. Porque se espera que en 2025 saque ya la nueva Nintendo Switch 2, ¿vale? Y este año quizás se vea anunciada ya. Por lo tanto, si tienes ganas de jugar a Nintendo Switch, oye, no te resistas, cómprate una. La cosa es, ¿cuál me compro? Pues ahora lo verás. La ventaja de comprarte una Nintendo Switch Lite de segunda mano o cualquier otra de segunda mano es que no baja tanto de precio. Es decir, tú lo puedes comprar ahora a 120€ y dentro de tres semanas vas a poder vender a 120€ igual. Incluso a lo mejor 125€ si me apuras. En cambio, una Nintendo Switch nueva ya por el hecho de usarla te va a costar venderla por debajo del precio. Vas a perder dinero. Entonces, si quieres comprarte una nueva es para que te la quedes ya definitivamente durante un largo, largo periodo de tiempo. Y sabemos que tampoco disponemos de tanto tiempo, ¿verdad? Porque si te compras esta, te darás 200€ más que te ahorrarás con la Switch OLED para empezar a ahorrar dinero para comprarte la Switch 2. El precio de una Nintendo Switch Lite nueva son 220€. El precio de una Switch normal nueva son 289€. El precio de una Switch OLED nueva, 379€. El hecho de que sea de segunda mano, por lo que he visto, te va a bajar 100€. Tanto de la OLED, la normal, como la Lite. Sí que es cierto que por 100€ que la puedes encontrar si te esfuerzas un poquito, ¿vale? Te puedes comprar una Switch Lite. No está mal para entrar, pero oye, tienes ciertas limitaciones. La Nintendo Switch Lite no la vas a poder conectar al televisor, ¿vale? No es compatible, jamás. Así que no vais a encontrar ningún truquito y del Teto Ray Bay Gun ni de nadie. Así que olvídate de jugar en el modo televisor. Solo es para jugar en el modo portátil y se acabó, ¿ok? Esta es la característica más importante de esta consola. Rápidamente, si comparamos la Nintendo Switch Lite con la Nintendo Switch OLED en esta, ¿vale? La pequeñita, tiene 32GB de memoria interna y la OLED 64GB, el doble, ¿vale? Aún así, en las dos, hace falta que os compréis una microSD. ¿Cuáles microSD recomiendo? Pues las tenéis abajo en la descripción, en mi página web. Todo ahí. Segunda diferencia. La batería de la Switch Lite te dura entre 3 y 7 horas. En cambio, la Switch OLED y la clásica te dura entre 4,5 y 9 horas. Estamos hablando que la Lite te dura un par de horas menos, más o menos, una hora y media. Así que es otro hándicap a tener en cuenta. En una Nintendo Switch Lite no disponemos de Joy-Cons, ¿de acuerdo? Va todo una misma pieza. Que me gusta, que está bien, ¿eh? Pero claro, perdemos la funcionalidad de los Joy-Cons que tenemos en la Switch Lite y en la clásica. Con los cuales podemos dejar uno a tu amigo para poder jugar contigo. Por lo tanto, al no disponer de Joy-Cons la Switch Lite, hay ciertos juegos que no podremos jugar. Si no compramos unos Joy-Cons, ¿vale? Todos los juegos. La Switch normal. La Switch en general. Son compatibles con la Switch Lite, ¿vale? Aquí ninguno es incompatible. Todos los son. Sin embargo, hay juegos, por ejemplo, hay que ser. Los juegos del Nintendo Labo, el Super Mario Party, por ejemplo, y el Just Dance, pues requiere de un Joy-Cons aparte para poder jugar esos juegos. No se puede jugar con el mando de la propia Switch. Luego, obviamente, la pantalla es más pequeña. Son 5,5 pulgadas versus 7. La Switch normal son 6,5, pero ahí ves la gran diferencia. Pantalla OLED, pantalla LCD también. Vamos a ponerla en marcha, ¿no? Ahí está el inicio, pero bueno, esta es LCD y esta es OLED. Se nota, ¿no? Bueno, no sé. Parpadea un poquito esto por la cámara. Pero los colores de la OLED son mucho más vivos. Vamos a ver, importantísimo. ¿Por qué es peligroso comprarte una Switch de segunda mano versus una original? Que ojo, que yo recomiendo quizás una de segunda mano. Es una opción muy buena, pero hay cositas a contemplar. No tendrás una garantía como la tendrías nueva. Es decir, si tienes un problema con la Nintendo Switch durante los primeros 3 años desde la compra, Nintendo te lo repara gratuitamente. En cambio, si es de segunda mano, no tienes ticket, se acabó la garantía. Te lo pagas tú, ya está. O te aguantas y tiras la consola. Este sería el problema más importante. Oye, ventaja. Si compro esta segunda mano por 120€, en 3 meses la puedo revender al mismo precio. Ya está. Y no he perdido nada y he podido jugar algunos juegos. Por lo tanto, vamos a traer de aquí 4 supuestos. Primero, si no quieres perder dinero porque dudas entre la Switch o no comprarte la Switch porque quieres ahorrar dinero para la Switch 2 y no sabes tampoco si te va a gustar esta Switch o no, porque luego dices, mira, me la he comprado, pero al final me arrepiento porque tampoco veo juegos interesantes. Pues, segunda mano. Y si te arrepientes, la vendes al mismo precio o incluso más si has buscado una buena oferta al comprarla. Oye, si lo tienes clarísimo y en tu mente te visualizas jugando esto durante un año o año y medio y tampoco te es un problema el gasto económico, pues, bueno, ya está. Si estás en este caso, no sé para qué ves este vídeo. Este vídeo es para que haya gente que duda muchísimo en comprársela o no. Y sobre todo que no quiere desembolsarse mucho dinero porque, claro, estamos, repito, a un año de la Switch 2, más o menos. Así como tercer supuesto, si quieres comprarte la Switch 2, es una buena opción comprarte la Switch Lite de segunda mano o la Switch normal. Ahora, modos de juego. Vas a jugar o quieres jugar alguna vez en el modo televisor, pues, olvídate de la Switch Lite. O sea, borra de tu mente la Switch Lite, por favor, te vas a arrepentir. Y si únicamente vas a jugar en el modo televisor, a lo mejor te interesa una Nintendo Switch para tenerla en el comedor, para servir en invitados, para jugar a un juego en familia y esas cosas, o a un juegazo de jugarlo en pantalla, pues, sinceramente, cómprate la Switch normal, no la OLED. La OLED se percibe mucho la diferencia y vale la pena pagarla si vas a jugar en el modo portátil. Si no, no vale la pena. Es exactamente lo mismo en el modo televisor, tanto la OLED como la normal. No cambia absolutamente nada, únicamente la de buen interno, que es el doble. Pero ya está, la vas a tener que ampliar sí o sí, ambas consolas, con microSD. Lo que sé que te puedo decir es que este año todavía sigue valiendo muchísimo la Nintendo Switch. Tienes una biblioteca enorme de juegos, pero tan grande. Así que ya sabes, amigo, ahorra dinero, crack. Que si no, luego no te llegas para la Switch 2, ¿sabes? Y la Switch 2 va a ser carita, ya verás, va a ser la pasta. Y estas Nintendo Switch edición limitada, no sé qué voy a hacer con ellas, ¿vale? Pero esto, claro, tampoco me lo quedaré toda la vida, ¿no? Un día tendré que venderlo o regalarlo, ya veremos, así que atento mi canal. Entonces, te pregunto yo a ti, ¿qué te conviene más? ¿Una Switch Lite o una Switch OLED? ¿O una Switch básica? Decídmelo en los comentarios, ¿y de segunda mano o nueva? Yo no recomiendo Switch Lite nueva, ¿eh? O sea, ya directamente vete a la barata. Si vas a lo tacaño, vete de segunda mano. Si vas a la portabilidad, obviamente a la Switch OLED. Si tu problema no es el dinero, siempre, siempre, siempre a la Switch OLED. Se acabó. Así que, amigos, espero que este vídeo te sirva para escoger una consola de Nintendo Switch para este 2024. Y, por supuesto, para informarte de que, efectivamente, vale la pena jugar a Nintendo Switch y comprártela. Tienes juegazos, ¿ok? Esto no me voy a cansar de repetirlo, ¿vale? Ahora, si eres fan de Nintendo Switch, o sea, por favor, ¿has mirado que estés suscrito a este canal o no? Ve ahora aquí abajo, revísalo. Y si lo estás, creo que me dejas abajo en los comentarios la palabra pepino. Bueno, únicamente los suscriptores, que forman parte de la Bitcoin Crew, ¿vale? Pueden escribir pepino en los comentarios, ¿vale? Vamos a ver cuántos pepinos obtenemos. Aunque, bueno, si no lo estás, te dejo aquí la oportunidad de hacerlo. Justo aquí, ¿vale? Le clicas y te suscribes. Aquí debajo, te suscribes. Y luego, por supuesto, si quieres más información de Nintendo Switch, la tenéis en mi canal. Y aquí te dejo otro vídeo. Súper interesante que debéis conocer. Sí o sí.